La poesía, frágil como una libélula, el inmensa saco su vuelo, lleva ventisca en su aire silencioso que seduce a la palabra, nos besa, nos enternece, nos crece como un huracán en espiral, se encarna, nos palabra, nos vierte y nos vuela en universos, nos eleva a cero kilómetros por segundo y brotan nuestras propias picadas, se mezclan con el polvo, con el eco, con el palpitar de las aceras, con los lápices y los papeles que arremangan el resplandor de la luna en los maullidos de los gatos y las guitarras. ¡Ah, la poesía! Se asoma en las soledades de las ventanas, nos desnuda, hace el amor en nuestras costillas y al tiempo bellamente dispuesta a ser parida, a ser brotada, se retuercen los dolores de su alumbramiento, en la comisura de un papel con sus rasgos desgarbados, en la tesitura de los mares y los tiempos y los sentidos, en Penélope a la orilla de un tren y los relojes tejiendo el amor y el olvido. Diecinueve horas, treinta minutos. Esperando que un alguien brinde a su salud, o que una libélula la transparente en su espacio. La mujer, su hombre y los viñedos Fragmentos del Canto XV Paulina Jaramillo Valdivieso Poeta ecuatoriana Fragmentos del Canto XV Fragmentos del Canto XV Fragmentos del Canto XV